¿Crees que nos ordenarán matar a la niña? No, antes nos pedirán que le cortemos las manos y se las enviemos a su padre. Dime, ¿qué te ha estado contando Benny? Benny es mi amigo, él no me hará daño. Pero yo sí. Si no cumples las órdenes, Lucho mandará que nos maten a los tres. Pero si por el contrario las cumples, tu conciencia te llevará a saltar por un puente. No te corres dentro. Te quiero cuidar de ti. Han encontrado cuerpos enterrados en una capilla. ¿Ah, sí? En plena casa de Dios. ¿Dios? ¿De qué cartel es ese? ¡Disparo! ¿Qué te preocupa realmente? Quieres salvar a la niña. ¿Qué pensáis hacer con ella? Pues no sé, quizá comprarle una tarta, ponerle unas pantas velitas, cantarle el cumpleaños feliz. Las cosas aquí se van a poner muy feas, Benny. Dime, ¿cómo lo ves? ¿Quiénes sois? Amor, mi narco amor, cada vez que te vas, se parte mi alma. Esto no es vida, es una desgracia. ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Nombre completo? Marina Montero García. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Dónde vives? Eso no puedo decirlo. En tu situación es mejor que no me apuntes nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.